Un grupo de jubilados del Ministerio de Salud se han manifestado debido a la falta de pago de 15 salarios mínimos correspondientes a beneficios laborales. Este beneficio económico fue acordado entre el Ministerio de Salud y el Sindicato de Trabajadores de Salud en el 2010, como parte del cumplimiento de los términos del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. La compensación económica consiste en que al jubilarse, el trabajador recibe un salario por cada año de servicios según su tiempo laboral en el Ministerio. Y estamos acá en el Ministerio de Salud Pública exigiendo lo que nos corresponde, ¿verdad?, por un pacto colectivo firmado entre el Ministerio de Salud Pública y los del Sindicato en el 2010 de pagarnos 15 salarios por jubilación. La verdad es que esto lo hemos estado peleando, lo estuvieron pagando antes del 2014, pero hubo un hallazgo en donde no había un manual de procedimiento de pago. Al pelear nosotros, Chimaltenango, a nivel de un licenciado, se logró pues que este manual se elaborara. De acuerdo con los ex trabajadores, son aproximadamente mil jubilados los que no han recibido la compensación económica, ya que fue suspendida desde el 2014, por no contar con un manual de normas y procedimientos. Esta compensación económica está desde el año 2014 que se suspendió y no se había pagado, razón por la cual fue que nos pidieron unos papelería para complementar para que no fuera posible el pago. Lo hicimos y es la hora que no ha terminado de pagar el Ministerio. Asimismo, dieron a conocer que han sido puestas denuncias contra el Ministerio de Salud, el cual ganaron el caso y el Ministerio hizo caso omiso, por lo que exigen que los 15 salarios sean cancelados. Yo sí quisiera que el ministro por favor se comprometiera ahora con nosotros a que nos cancelen por lo menos antes de junio, porque si hemos visto a través de las noticias que millonadas se están robando en otros hospitales, ¿cómo no hay dinero o un presupuesto para que nos cancelen a nosotros? Y de por sí ya se saben que los jubilados, la miseria del sueldo que tenemos y que no es justo que esta fecha no nos hayan cancelado todavía eso. Canal Antigua consultó al Ministro de Salud, Oscar Cordón, sobre el tema, el cual indicó que contempla reunirse con el grupo de jubilados para atender y efectuar el pago de los 15 salarios. Por supuesto que lo vamos a recibir, por supuesto que es indigno que estas personas no hayan recibido su jubilación. Lo que vamos también a garantizar es la transparencia del proceso en la cual vamos a abordar este tema, ¿verdad? Al final el canasto, como se dice coloquialmente, es el mismo, ¿verdad? De ahí es donde tenemos que sacar los fondos para todos estos compromisos y por eso también creo que es importante que ustedes puedan informar a la población, ¿verdad? Vuelvo a reiterar, ¿verdad? Recibimos un ministerio con 3.500 millones de quetzales de deuda. Esa deuda está ahí y vamos a tener que ingeniarnos cómo hacer los reajustes presupuestarios sin desatender a esa clase pasiva que necesita esa jubilación, ¿verdad?